Hola, bienvenidos una vez más a este su canal NormiVlog, mi nombre es Norma, para los que no me conocen, antes que nada no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, pero si no te llega la notificación, recuerda que subo videos todos los días para que no te pierdas ninguno. No olvides comentar tu emoji favorito, ya sea por aquí, por Instagram o por Facebook, que ya sabes que te dejo los links directos en la cajita de información, para que vayas y me sigas por allá, y no olvides dejar tu like, y bueno, pues ahora sí que comience el video del día de hoy. Y pues sí, como sabrán por el título, este video pues es de compras acumuladas que tengo, son de diferentes tiendas, ya saben que me gusta mucho ir a la tienda de segunda mano, este también me gusta mucho ir a Rose, porque ahí encuentras de todo, este a Marshall, que también encuentras muchas cosas, a Target, que también me gusta mucho, pero varían un poquito más los precios altos, así que, este aquí va a abrir un poquito de todo, ahora sí, este, vamos a comenzar porque sí son bastantitas, aquí tengo esta bolsota, este, de Rose, y no es que yo la, no sé, me dieron trae esta bolsota por esto que trae, lo que pasa es que también Bonnie compró demasiadas cosas, y ella pues ya las puso no sé dónde, así que, ya no se las pude mostrar, quiso acomodarlas porque ella se compró como que ropa más, como más especial, y pues bueno, yo siempre las dejo aquí para poderlas mostrar a ustedes, y pues sí, así que, también no sé si ya puse algunas cosas allá, ahorita fui a sacar del closet lo que tenía, que había comprado en estas últimas compras, que no les había mostrado, por cuestión de tiempo, pero bueno, lo primero son estas, ¿cómo se dice?, como tipo sandalita, guarache, no sé cómo le digan ustedes, pero están ahorita como que muy de moda, muy cómodas, este, muy esponjositas, de hecho traigo unas parecidas, están un poquito sucias, ahí disculpen, son estas, y esto lo tienen de terciopelo, tiene así como un tipo moñito, no sé si se alcance a ver, pero bueno, quise agarrar otras, y estas pues son de la marca Puma, ahí medio se miran las letras, no lo quise como que tuviera, habían este con letras plateadas, con letras doradas, pero yo las quise así como neutral, negro, y pues sí, me gustaron mucho, ¿qué les parecen a ustedes?, o sea, a mí me gusta como que variar, pero en esta ocasión, pues igual porque sí me gustaron, este, un sacacejas, esas me costaron, déjenme los digo, ya las puse acá, este, 12 dólares, aquí está, en la tienda de Ross, me costaron 12 dólares, este, sacacejas, me costó 2.99, ahí también pueden ver, este, 2.99, este, es como que de una punta muy finita, no creo que me vaya a gustar tanto, pero era lo único que había, y ya necesitaba uno, así que quise agarrar este, y pues sí, esa es otra cosita que agarré, agarré, pues obvio, ya saben, siempre necesitamos unos calcetitas así, tines, no sé cómo les digan, este es de la marca Tommy, y trae 6 pares, trae 6 pares, y me costaron 8.99, 9 dólares, más o menos, este, más taxes, ya saben, todo es más taxes, así que, pues sí, me gustaron, son como que bien básicos, yo uso más negro, este, casi lo blanco, como que no tengo como que combinarlo, y pues sí, agarré estos, ahora, este, Jorge agarró esta, que a mí no me gustó nada el color, este, no sé, ya mirándose la apuesta, a lo mejor, y si me gusta, esta costó 4.99, 4.99, este, él siempre anda comprando estas, tiene miles de gorritas de estas, así que bueno, es como que, no la agarro por agarrarla, este, también, estos son los que uso bastante yo, porque, para que no me molesten los zapatos, los pies, de que no me cansen tan rápido, este, como aquí siempre ando, con estas, guarachitos, sandalias, con las pantumbras, a veces está descalza la casa, la mayor parte del tiempo, aquí, es como que, lo del día a día, si estás en casa, no usas zapatos, este, y cuando salgo, pues ya me molesta un poco usar, por mucho tiempo, así que siempre trato de tener estas plantillas, ya sea para los tenis, para las, para los tacones, vean estas, estas otras, son muy suavecitas, este, tienen bastante soporte, estas me costaron 2.99, que son para tacón, estas para, pues, otro tipo de zapato, este, completas, este me costó 3.99, y bueno, pues ya, ahí tengo bastantes de estas, y me encanta, este, usarlos, ya se, íbamos casi saliendo, y que, mire, este estaba en la, en la parte de descuento, a 7.99, ahí ya, eh, cuando traen esta etiqueta rosa, ya es descuento, así que, no mucho, obvio, porque ahí, siempre todo es como que muy barato, pero bueno, eh, encontré este vestidito, que dice love, ahí, trae unas líneas aquí, este, blancas, doradas, y, pues, no sé, me gustó, trae su gorrita, no es muy grueso, vean, ahí se, se transparenta un poco, pero, no sé, me gustó, y se andan usando como que este tipo de vestiditos, y así que, es un poquito largo, abajo de las, de abajo de las rodillas, pero, pues, a mí siempre me quedan largos, porque soy un poquito chaparra, así que, bueno, aquí está, ya saben que toda la ropa que, que yo, este, compro, que les muestro, toda la pueden ver en mi Instagram, este, por allá está, todos los looks que hago, así que, no se pueden quejar, allá, en Facebook, casi siempre estoy teniendo un poquito, bueno, ya acabamos, pues, la tienda de Rose, se me hace, no, estas cosas que compré, no me acuerdo si las compré, en Marshall, porque había en Marshall, déjenme ver de dónde es este, es de Rose, me costó 22.99, ahí está, para no mentirles, ya saben que yo siempre les digo, ah, cuánto es lo que cuesta, y quise agarrar este organizador para mi maquillaje, iba a agarrar otro, como les digo, en Marshall había otro, pero como que no me convenció, o sea, que sí, como que no, y el último, no lo agarré, y acá en Rose lo volví a mirar, y dije, de aquí me lo llevo, este, quise agarrar otro, pero nada, este era el único que había, ah, así que para la próxima, pues, voy a agarrar otro, y vean, trae este, cinco cajoncitos, y espero que poder organizar, y ahora sí bien mi, mi, esta siempre lo tengo como que medio organizado, así que espero que este me ayude un poquito más, ah, estos, me hace que sí son de Marshall, estos sí son de Marshall, vean, este, cinco noventa y nueve, para organizar lo que es la cocina, tenemos demasiadas cosas, siempre trato de sacar, de tirar, los, los toppers, las, cazuelas, los sartenes que no tengan tapadera, siempre ando medio así, pero siempre se junta, siempre andamos comprando, y así que, bueno, esto es para tenerlos un poquito más organizados, todo lo que tenemos, agarré dos, ah, a cinco noventa y nueve cada uno, así que espero que para la próxima hagamos otros más, y pues sí, tengo que organizarme, yo, para la casa, no soy como que muy, este, hacendosa, ya saben, ah, ¿qué más? Este también del arroz, o sea, siete noventa y nueve, vean, aquí está, ah, es, ah, hidratante para maquillaje, vitamina C, vitamina E, sí, para preparar nuestro rostro, para hacer nuestro maquillaje, así que, estaba, ah, dos por siete noventa y nueve, así que se me hicieron bien, ah, vamos a probarlos, ya sabrán que les estaré también mostrando todo lo que hago de maquillaje, en mis videos de maquillaje, que ya trataré de hacerlos un poquito más largos, ya sé que les gusta que les esté explicado, un poco más, pero ahí les muestro todo, todo lo que compro de maquillaje, eh, sigamos, 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 a ver, acá está, de ropa, estas otras las agarré también en rose, son unas blusitas, esta, esta simplemente la agarré por agarrarla, ¿por qué? Porque estaba a noventa y nueve centavos en el área de descuento, así que dije, bueno, me la llevo un dólar, vámonos, y pues sí, prácticamente fue eso, ah, pero esa fue otra vez que fuimos, no fue en estos días, pero bueno, se las junté para que, porque no me las he puesto, pero ya me las voy a poner para hacer fotitos, esa me costó siete noventa y nueve, ahí pueden ver, espero que esté enfocando esta cámara, porque no es con la que grabo normalmente los videos, ah, pro, ah, y me gustó porque, bueno, pues obvio, ¿por qué? que no la conozca, por favor, aquí está, y no tenía como que una de ellas, así que fue la oportunidad perfecta, ah, esta, otra, esta es de Burlington, la otra vez que fuimos, recuerda, no sé, si me siguen en los vlogs, bueno, pues saben que esta, eh, fuimos a la tienda y agarré esta chamar, entre otras cosas, pero, no sé dónde quedaron, así que esto es lo único que encontré, es esta chamarra, ah, es larguita, eh, también se está usando, creo que bastante, me gustó muchísimo, ahora, esta la agarré en talla SM, no había un poco más chica, si se me hizo como que se miraba un poquito, eh, grande de, de, de los lados, pero, me encantó y no había como que otra, y esa era la talla más chica que había, y pues sí, aquí está, me encantó, ya también la miraban en las fotitos, y esta me costó 19.99, así que estaba a mitad de precio, que ese día la miré en Forever 21, y bueno, pues es la misma, un poquito más rota la de Forever, pero, este, es prácticamente la misma, y bueno, dije, a la mitad de precio, así que, está bien, me ahorré la mitad, ahora sí, en las compras de la tienda de segunda, también creo que compré, agarré más cosas, pero, bueno, aquí está lo que, lo que encontré por ahorita, esta pantalonera, vean, es esta marca Nike, no sé cómo pronuncié, hay mucha polémica con cómo pronunciar esta marca, así que, bueno, así yo la he pronunciado casi siempre, y vean, talla esas líneas rosas, que me gustaron mucho, no es larga, es como tres cuartos, se me hizo interesante, así que dije, bueno, ok, me la llevo, y estuvo realmente barata, creo que dos dólares a lo más, no recuerdo cómo, ya le quité los precios, porque bueno, ya las tenía en el clóset, porque las metí a lavar, este, esta también, esta ya me la puse el día de ayer, si ustedes vieron el blog, bueno, en uno de los blogs anteriores, no sé cuándo voy a subir este video, este, agarré esta sudadera que me gustó, me encantó el color, es muy llamativa, pero siento que se mira bonito, si puedo, les voy a poner una foto por aquí, de cómo la, lo usé, este ya me lo puse el día de ayer, para mí, no sé cuándo sea para ustedes, trae estas listones azules, súper, súper azul, que también me encanta ese color, así que se ve bien bonita, ahí está, este, está ya un poquito sucia, porque ayer hicimos algunas cosas que, creo que no lo dije en el blog, pero Bonnie me aventó nieve, y aquí trae como una manchita, pero es por la nieve que me, que me aventó, así que, bueno, si no han visto ese blog, por favor, vayan y véanlo, porque ahí está, agarré otra, otra cosa que fue ese, que me lo puse con ese, un pantalón, como con este estampado tipo militar, que me gustó mucho, es skinny, muy, muy apretadito, pero sí estira un poquito, así que es muy, muy cómodo, sí, y esta es la cintura, que me están encantando estos pantalones a la cintura, te acomodan muy bien, así que, bueno, aquí está este, este también costó como un 1.50, así que, dije, no lo puedo dejar, es de la marca Old Navy, y creo que es una buena, buena marca, y está, bueno, nuevo, sino que está un poquito sucio de ayer de la nieve, pero bueno, acá está otra, bueno, una sudadera, una sudadera, este, que también encontré por ahí, y creí, creí, pensar, pensé, disculpen, ando un poquito más, como pueden ver también mi garganta, obvio, de ayer de la nieve, pensé que era como que el traje de la pantalonera, pero no, este, esta, no es de esa marca, pero está muy bonita, vean, trae estas líneas rosas con blanco, es negra, y se ve muy bonita, así que también la mirarán en mis looks en Instagram, y bueno, me encantó, es como de esa tela rompimiento, y creo que para el tiempo de calor, para esta, días que no hace mucho frío, creo que va a estar perfecta, y me encantó, así que ya lo estarán viendo por allá, ok, ah, que más, que más, que más, creo que voy un poquito lenta, pero bueno, este, que me lo medí, me quedó como que a la medida, este sí me costó 4 dólares, pero de verdad que está súper nuevo, ya saben que yo casi todo lo que agarro, trato de, de, de escogerlo muy bien, y es esta, es una tela súper, súper suavecita, de verdad, no sé, me encanta, es en talla M, y me quedó perfecto, vean, trae unas manguitas, es como que bien básico, bien elegante, me queda, eh, me queda, como que perfecto, no sé, aquí tiene como una línea, como que abre un poquito en A, abajo, y no sé, siento que está bien bonito, también ya se lo estaré mostrando en Instagram, y está muy bonito, muy, muy bonito, y este simplemente lo agarré, porque bueno, ya saben que anda como que esta tendencia de estos estampados de manchitas, así medios raros, este estaba en, en este color, y me dije, bueno, ok, me lo llevo, este me costó como 2 dólares, así que está como que ya para tiempo de calor, está muy, ah, delgadito, pero es una tela como que muy, no sé, como que diferente, no sé, tiene una textura media rarita, de como lunarcitos, muy pequeñitos que se alcanza a notar, se alcanza a sentir, ok, y bueno, es uno de manga larguita, este, así, con botones, aquí todo, como si fuera una camisa larga, y creo que me gustó mucho, y también la verán, en algunos de los looks, y bueno, también para tiempo de calor, vean, este, este trae su etiqueta, este, supuestamente costaba 49 dólares, no sé, ahí, ahí dice, y pues como les digo, yo lo agarré, este, por 2 dólares, y se me hizo bien bonito, como que bien tierno, unos colores muy bonitos, vean, bien sencillito, pero, ay, bien fresquito, yo amo el calor, así que, espero que ya llegue rápido, para poderme poner este, este tipo de, ay, de vestidos, ok, así que, pues sí, qué más, creo que es todo, sí, lo que tengo por aquí, este, espero que les hayan gustado, me han dicho que les gusta mucho, que les muestre todas las compritas que hago, así que, ah, vean, aquí está, se me olvidaba, estas son como una maraquita, son de México, estaban ahí también en la tienda de segunda, están, pues, nuevas, sí, estas las quiero para alguien, así que, se me hizo bien bonita, y vean, eh, bien, bien, sabes, así que, estas dos estaban por, 3 dólares, así que, no sé, se me hicieron bien bonitas, agarramos Jorge a dar unos juegos, y ya, de lo que me estoy acordando, unos juegos, una liga grande para hacer, no sé qué manualidad, ah, y pues sí, eso es lo que compré, lo que tengo aquí, como que a la mano, lo que ya, este por ahí, que no se los haya mostrado, ya saben, en los vlogs, sale un poco de todo, y bueno, pues eso es todo, gracias por acompañarme, no olviden suscribirse, comentar, regalarme este pulgarcito arriba, seguirme en Instagram, en Facebook, que ya saben que les dejo todo la información en la cajita de información, y bueno, nos vemos en un próximo video, adiós.